Ya despunta la mañana, ya viene clareando el día Cuando miro tu ventana, se atormenta mi agonía Por tu amor casi estoy loco, y sé que hay muchos ardidos Pero a mi me importa poco, es tan bien correspondido Si es que te encuentras dormida, sueña cuánto te he querido No te hagas desentendida, por tu amor ando perdido Ya me voy por esas calles, pa' que te queden dormida Nomás tú, que no me falles, gustaremos de la vida